para todos nuestros amigos aquí estamos a la cima de la torre de las campanas en la vereda alto villamercez esto es la quebrada alto villamercez qué lindo poderles presentar a ustedes esta maravilla es el canto del lugar que existe en esta localidad ahora quiero quiero direccionar aquí aquí en este punto de este camino la intención nuestra es montar un cable porque acá debajo empezamos sobre la roca y de que tiene una letra entonces lo que hemos querido descubrir qué quiere decir qué significado tienen esas letras entonces por ende es el propósito de esta junta o de acá esto lo veremos muy pronto vamos a avanzar esta parte de la cerrada alto Me gustaría que tomáramos un poquito este punto aquí donde se eleva el agua. Me va a recordar mucho el que me hace la quebrada toca. Casi idéntico, tiene un parecer muy tremendo. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una toma. Un reproducción para mí. Esto es una zona que los que pongan veteranos de Chambú y Chambú, de Chambú. Pero eso es un todo punto. Gracias. Gracias.